Yucatán presentará marcado descenso de temperatura a partir del viernes, que se mantendrá hasta el 3 de enero, informó el coordinador estatal de protección civil Enrique Alcocer Basto. En la tarde-noche de este miércoles se registrará el paso del Frente Frío número 19 en Yucatán, que ocasionará evento de norte de leve a moderado con rachas de viento de 35 a 45 kilómetros por hora, lluvia ligera a ocasionalmente fuerte hasta el viernes. Por las condiciones en el oleaje, de 1.2 a 1.5 metros hay que estar atento a las indicaciones que emita la capitanía del puerto. El citado sistema frontal estará acompañado por una extensa masa de aire polar, que ocasionará importante descenso de temperatura, cuyos efectos comenzarán a sentirse el viernes con mayor intensidad en Muna, Santelena, Ticul, Oshkutskab, Tekash, Aquil, Maní, Mama, Opichén, San, sureste de Jalacho y Mashcanú, así como el sur de Mérida. Alcocer Basto expuso que la masa de aire frío ocasionará baja temperatura de la temporada invernal, iniciará el año con mucho frío, efectos que indican un invierno acelerado. Por las bajas temperaturas, se recomienda seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud, como abrigarse lo suficiente con ropa gruesa y calzado cerrado, evitar los cambios bruscos de temperatura y, por la noche, limitar el tiempo de permanencia al aire libre. Si su vivienda es de materiales ligeros, refuércela lo más posible para contrarrestar el frío de la intemperie y evitar corrientes de aire. No utilice leña, carbón ni prenda fogones en el interior de su vivienda mientras duerma. Tele Yucatán te informa.